El patinaje sigue en crecimiento en Barranca Bermeja y ahora más que nunca necesita el respaldo de la comunidad para continuar su destacada representación a nivel nacional e internacional. Pedro López, el entrenador del Club Panteras, hizo un emotivo llamado a la colaboración en apoyo a su deportista de alto rendimiento, Johan Piñérez, quien se prepara para representar a nuestra ciudad en el próximo torneo Panamericano. Como ya del Centro de Ecopetrol, le habla el entrenador Pedro López del Club Panteras. En estos momentos me dirijo a ustedes para pedir el apoyo a nuestro deportista Johan Piñérez, que es un gran patinador que se destaca en las pruebas de velocidad, en las que son de 200, 500 y 100.000. Y estamos esperando que nuestro deportista asista a este Panamericano, en el cual es importante para él, ya que le da puntos para ir acumulando para una preselección Colombia que es el próximo año. El entrenador expresó que el esfuerzo y el talento de Johan son dignos de representar a la ciudad y a Colombia en esta importante competencia. Pero para ello, necesitan la solidaridad de todos los ciudadanos y empresarios que deseen patrocinar a este prometedor deportista. Y en este momento estamos buscando el apoyo de las empresas que se quieran vincular con él en cuanto a las ruedas, alimentación, viáticos y todo lo que él pueda necesitar para poder asistir a este gran evento. Gracias por su apoyo, gracias por haberme escuchado en este momento. Gracias. Quiero invitar a las empresas, empresarios, cualquier persona que me pueda colaborar, ayudar, apoyarme o patrocinarme para yo poder cumplir mis sueños. El patinaje en nuestra ciudad ha demostrado su gran desarrollo y ha brindado alegrías y triunfos en diversas competiciones. Con el apoyo de la comunidad, Johan Piñérez podrá llevar en alto el nombre de Barranca Bermeja en este gran escenario internacional y así seguir promoviendo el talento deportivo que abunda en nuestra región. Gracias. Gracias.